Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte de Publicidad. La publicidad generalmente no ha tenido nunca buena prensa. Desde el ideológico, por ejemplo, se la cuestionaba de que generaba necesidades que no tenían mucho que ver con la realidad de la vida de la gente, aspiracional. Bueno, había distintos francos o frentes donde se le atacaba y la publicidad no sabía defenderse muy bien. Nunca se defendió bien. Quizás no tenía demasiada razón como para defenderse. Quizás las críticas eran justas, a veces exageradas. Pero el tiempo fue pasando y nos fuimos dando cuenta de que la publicidad y más, ahora hablando más de comunicación, no deja de ser un servicio. Informa, educa. Y las marcas también tuvieron que dar un paso adelante y preocuparse por el consumidor. El consumidor no es alguien solamente que consume. Se habló de conversaciones. Todo cambió, cambió mucho. Y un concepto que se instaló. Que las marcas deben tener un propósito. Y este año el Festival de Cannes tuvo algunas novedades interesantes. Ya lo viene pasando. Quizás lo más interesante es que el ganador del Grand Prix fue una agencia argentina. Así que con mucho gusto estamos recibiendo a los amigos de Denso. Martín, Agustín, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Marcas con propósito. ¿Está un tema? Sí, está un gran tema. Me parece que vos lo decías bien. Yo creo que hoy la publicidad en general creo que cambió un poco la mirada, el enfoque. Y estamos pensando un poco más en el consumidor, ¿no? En la persona que consume lo que nosotros generamos. Y las marcas se dieron cuenta que si llegaban por otro camino me parecía que estaba bueno, ¿no? Entonces, nada, creo que ahí es donde estamos trabajando desde la agencia actualmente. Denso ha puesto muchas fichas en esto, ¿no? Sí, la verdad que por supuesto que sí. No es nuevo, digamos, no es reciente. No, para nada. Para mí es parte del ADN que tiene Denso como marca también, de buscar un cambio dentro de la sociedad más allá de lo que es el hecho comunicacional en sí. Y es algo que se busca cada vez que se puede en los trabajos que se realizan. Si bien ya en los especiales de Cannes compartimos el excelente trabajo que hicieron, propongo que para que no lo vieron lo veamos y lo comentan. Dale. Las rutinas son muy difíciles. De mantener, básicamente, te hacen sentir, a veces, infantil. A mí me da tristeza. Las rutinas son muy difíciles. El ejercicio es muy importante. El ejercicio es muy importante. Es un ejercicio de los músculos y también el conecto entre los músculos y los brain, generando biofeedback. Expresso un emocion y luego sentirse esa emocion más intensa, improving la actividad de la brain. La Scrolling Therapy App permite los usuarios control los más popular redes sociales con sus faces, recibiendo confirmación visual de que están haciendo sus ejercicios correctamente. Lo que me separa de otras especies es nuestra capacidad de transmitir esa emoción. Es nuestro bien más expresado. Y con la importancia de la salud, con la importancia de la prevención, o sea, el negocio que hay también, en el mejor sentido de la palabra, de la calidad de vida, de la extensión en la vida, en el tiempo, hay montones de cosas para hacer. Contanos cómo salió esto. Mira, Scrolling Therapy nació a través de una necesidad que tenía un compañero en nuestro trabajo, Seba Porta. Él le diagnosticaron Parkinson hace 5 o 6 años, más o menos. Y no se quería quedar ahí con la enfermedad. O sea, no se quería dar por vencido, con lo cual, ¿cuál cliente? Metió un brief en la agencia y dijo, nada, hagamos algo para los pacientes de Scrolling Therapy. Y así fue como le hicimos el pase a los creativos. Y, nada, empezamos a trabajar durante mucho tiempo. Y ahí, si querés, hago cuenta cómo fue el proceso. Fue un proceso larguísimo. Y lo nombramos siempre a Seba porque Seba estuvo siempre como en el corazón de la idea y del equipo de trabajo. Fue un equipo de trabajo enorme. Trabajamos desde Argentina, Nueva York, siempre desde dentro de la red de Densu, ¿no? Chicago, y hay una unidad especial dentro de la agencia, que es Densu Health, que se dedica puntualmente a este tipo de proyectos. Y siempre se va en el medio porque es la validación más natural. O sea, la parte genera un compromiso mucho mayor. Tremendo, porque no es lo mismo vos tener un brief que hay alguien que te parece que es una persona X o cual con tal problemática. Estaba en la call con vos. Entonces, te cambia un montón la perspectiva y el compromiso con el cual vos trabajás. Y, aparte, es un ser humano hermoso. Me imagino, me imagino. Bueno, esto en términos de negocio, aparte de tener un propósito y de generar algo importante para la humanidad, encaja dentro del mundo de la publicidad y en el mundo de las agencias, ¿no? Sí, 100%. Yo creo que, más allá que trabajamos en un negocio, es una industria en la cual tenemos que generar dinero, me parece que pensar ideas con propósito, creo que las marcas lo están poniendo en el brief. Me parece que, en este caso, puntualmente, el brief era de Seba Porta, de nuestro compañero, pero yo creo que las marcas están trabajando eso, ¿no? Entonces, ya no quieren salir a vender espejitos de colores, sino que quieren mostrar qué son como compañías, ¿no? Me parece que eso está bueno y está cambiando. ¿Trajeron un trabajo de E-City? E-City, de México. A mí me hizo resonar mucho por lo que significó siempre la crítica de Toscani, Oliverio Toscani, Benetton, hacia algunos aspectos que tenían que ver con la publicidad. Podemos meternos dentro del pelotón de fusilamiento del cual hablábamos anteriormente. Adelantarán un poquito cómo es esto y lo vemos. El proyecto de Saba, que es de Densu México, que nosotros estamos como muy en contacto en ese sentido. Densu trabaja muy en red y estamos siempre en contacto todos. Es un proyecto que para nosotros fue, por eso lo trajimos, nos parece interesantísimo. Por dos cosas. Primero porque enfoca una problemática, un propósito, que en un país como México es muy fuerte. Por la carga, digamos, cultural que tiene, poder hacer educación sexual como corresponde, es importantísimo. Por el compromiso que tiene una marca y de marcar postura, porque no es lo mismo ser neutral, ser suiza. O sea, la marca se puso de una vereda y actuó en consecuencia. Y después también, porque es un lenguaje tan natural hacia el público al cual se dirige meterse en el mundo del gaming, que hace que la idea en sí fluya hermosamente, con las complicaciones que tuvo en el medio. Porque también pasa eso, hay como una dualidad entre las ideas que están bárbaras, pero de repente se cruzan con censuras dentro de plataformas, como puede ser Roblox o puede ser, bueno, en su momento era con Mambups, fue Facebook e Instagram. O sea, siempre pasan esas barreras y son barreras antinaturales a un fin educativo. Entonces, que haya podido sortear todas esas barreras la idea... Es un logro. Nos parece un lograzo. ¿Lo vemos? Dale. Se sigue sin hablar de la menstruación con normalidad en las escuelas o en la familia. Por eso las niñas no conocen de la menstruación hasta que presentan su primer periodo. Cuando comenzamos a menstruar, nos enseñan que hay que ocultarlo. Cuando comenzamos a menstruar, nos enseñan que hay que ocultarlo. Y que pueden tener poca o nula información al respecto durante su primer periodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carefully chosen to bring awareness and break taboos related to menstruation. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a Vicky, gracias por venir y espero que den sus temas seguidos en el programa, porque quiere decir que va a estar trabajando, se están trabajando bien. Y les decía, ¿no? Esto es medio como fundacional, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pequeño corte y en el próximo bloque, Ezequiel Arranián.